¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? Si mi corazón se niega, ¿cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? ¿Cómo quieres que te olvide si mi corazón se niega? Si mi corazón se niega, dime tú cómo lo hiciste, yo no encuentro la manera Cómo quieres que te olvide, si mi corazón se niega Ay amor, tanto daño en poco tiempo, tú no tienes corazón A la cara es un bien mío que no te guarda el reino